Saludos brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3, como siempre os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos, disfrutéis de este capítulo, capítulo en el cual al fin vamos a ir a visitar a Shani, nuestro amor eterno, nuestro amor platónico, mi amor platónico Shani. Y vamos a revivir al hombre muerto y a ver si nos lo pasamos bien, vamos a ir en calzones tal cual para que Shani tenga una mejor opinión de nosotros, uy 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 espérate, espérate aquí hay misión, aunque la verdad que los calzones estos blancos no le quedan muy bien a ver ahí, la verdad. Hmm, parece que necesitáis algo de ayuda. Vale. Ah, unos ghouls solo, a ver qué culo tienen los ghouls, ¿no? Cosa más fea, un granero de problemas, a ver. Ah, una misión pequeñita nivel 11 de Belén. Pero quedando emigrado, Geralt llegó a una aldea cuyos habitantes tenían un problema con los ghouls, unos desagradables necrófagos se habían instalado en su granero, poniendo en peligro la vida de los vecinos. Geralt accedió a ayudar a los campesinos, a cambio, claro, está de una generosa suma. A ver. Ah, los ghouls estos no son... Os mato, os mato desnudo de todo. Oye, pegan, ¿eh? Los cabrecillos pegan. Bueno. Una pequeña misión. Una pequeña misión, un punto de experiencia. 20 coronas, bueno. Está bien. ¿Por dónde iba yo? Bueno, íbamos a ver a Shani. Íbamos a revivir al señor Vlodimir y lo íbamos a pasar súper bien. Vamos a leer, por cierto, sobre Vlodimir. A Geralt se le asignó la tarea de encontrar a Vlodimir von Everich y conseguir que se divirtiera como nunca. Esta podría haber sido una de las misiones menos admirables del brujo, de no ser porque Vlodimir había muerto muchos años atrás. Sin embargo, para el misterioso señor Espejo, este hecho no supone un gran obstáculo. Le entregó a Geralt un frasco con sangre de los von Everich y le explicó un encantamiento que conseguiría invocar a Vlodimir de entre los muertos. Así pues, Geralt se dirigió a la cripta familiar y buscó el lugar donde estaba enterrado el menor de los von Everich. Perfectísimo. Vámonos con Shani. Tal que así. Con las gafetas del señor Profesor. Señor Profesor, tío, menudo capullo, eh. Me gusta mucho que metan detallitos así del Witcher 1 al Witcher 3. Porque la verdad que el Witcher 1 es un juegazo. El Witcher 2 también, todos lo son. Pero, bueno, el Witcher 3 salió en 2015. El Witcher 1 creo que en 2009 o 2011, algo así. Y la verdad que ha envejecido súper mal. Pero súper mal. O sea, ahora mismo te pones a jugar al Witcher 1 y se te hace cuesta arriba un poquito, más que nada por los controles. A ver, espérate. Vamos a bajar Geralt, vamos a correr. Vamos más rápido. Por los controles se hace un poquito de cuesta arriba. Aunque cuando te acostumbres, pues ya está, básicamente. Pero ha envejecido muy mal. Muy, muy, muy mal. Y me hace mucha ilusión que metan detallitos así en el Witcher, tío. Me hace mucha ilusión y me trae muy buenos recuerdos. Además de que yo empecé con todo esto del YouTube. Más que nada con el Witcher 1. Y pues eso le añade un cariño extra. Eso sí, tal vez debería ponerme la armadura por si tengo que pelear con alguien. Con algún guardia subnormal que le meta mano a Shani o alguna mierda por el estilo. Vale, pues ya estamos en la enfermería, como podéis observar. Jolín, que atenta que eres, ¿no, Shani? Ay, mirad sus ojos, tío. Mirad sus ojos. Sus labios. Ay, Shani, amor mío. Qué pinta tiene los ceruditos. ¿Te crees que son todos feos? ¿Ustedes son los que parecen? ¿Te creen en su mente? Eh, bueno, toda esa lectura está en los ojos, ¿no? Así, ¿no? ¿No se parecen espectacos? No huevo. No huevo. No huevo. No huevo. No huevo, adecuado en nudos. Y su voz frumpida lo mejor. ¿Quién para que seلفan? Los libros. Es fascinante, realmente. Y si yo were tú, debería asegurarte que no medico nunca lo escuchara por ti. ¿Por qué es eso? Hijo de puta Pues no es puto asunto tuyo, desgraciado Yo soy guapísimo, chaval Sanyo es una mujer preciosa, Sanyo no es mi tipo Hombre, no tengo otra opción, así que les voy a decir que es una mujer preciosa, la verdad Aquí es la medicina, es una solución fuerte, así que cuidado con la dosage Cada paciente tiene exactamente dos drops después de la comida, tres veces a día En el máximo en tres o cuatro días, la infección debería recede Gracias, en Redania's nombre Serving the Redanian cause now Sí, ¿dónde has estado estos, todos estos años? Van a preguntarle muchas cosas a este personaje Ok ¿De acuerdo? Sí, sí, cuando fue arruinada por la Catriona Se hace hace un décimo hace ¿Dónde has estado? ¿Qué ha estado haciendo desde hace? Bueno, no, me dejé Vizima y me volviendo a Oxenfort Me volviendo a terminar mi doctorate y luego abriendo a practicar Luego después, la guerra se cayó, y yo estaba prescambiado en el Redanian medical corps Entonces, ¿qué ahora? Radovitz está muerto Pero la guerra aún no está terminada, el caos continúa, todavía estoy muy necesito Aunque no puedo complicar, al menos vivo en casa, y traté el malo, como es mi deseo Aunque siempre tengo que estar preparada, para cualquier momento, los Redanianos podrían golpear con una asignación muy dolorosa Necesito tu ayuda Shani, necesito tu ayuda esta vez Hmm, supongo que esto no fue una llamada social Bien, dime lo que necesitas ¿Es todo relacionado a esa marca en tu cara? Ah, y debes decirme lo que sucedió en los sewers Una larga historia, maté a un príncipe y me hicieron prisionero Básicamente Y sí, créeme Alguien muy poderoso, un mercader de espejos La verdad es que no lo sé Es que la verdad es que no lo sabemos Alguien muy poderoso es seguro, eh Pero no le quiero asustarla No sé, no sé No sé No sé Él me ayudó a dar una acción Y ahora me espera que me diga a un deseo de los sueños de los nobles En la vuelta El primero es que le damos al esposo de su hermano, y le damos el tiempo de su vida Un esposo de la esposa? ¿Cómo intentas hacer eso? No es mi preocupación principal. Tengo que encontrar su grave y suminan el primero, luego vemos. Pero eso es necromancia. Es extraordinariamente riesgoso y envuelve más magia. Odim me dijo cómo hacerlo. No sorceres o necromancia involucrados. Me dio esta concocción que suminan los gatos. Necesito un sensor, también. Bueno, eso puede ser arreglado. Ellos mantienen una en la casa de la Academia. Puedo traerlo para ti. Gracias. No mencionarlo. Pero aún no me gusta esto. A mí sí. A mí sí, pero no te voy a decir nada de quejes, hombre. Vamos a ser educados con Shani. Entiendo. ¿Cuál es el gato? El hermano de Von Everich. Von Everich? En mi tercer año en Oxenfurt, tuvimos que elegir un elective. Mis opciones eran... Pearls of Wisdom de los High Rockes. O... Me parece perfecto señorita. Me parece perfecto señorita. Me parece perfecto señorita. ¿No? Oye, por cierto, ¿nos cortamos el pelo o qué? A ver cómo llevamos la barbica, los pelos... Vamos a cortarnos el pelo, sí. Señor, Barbero. A ver cómo queremos. Peinado. Suelta, no muy largo. Suelta, no muy largo. Lapado por los lados. Corto por arriba y coleta. Corte de Elfo el rebelde. Todo rapado excepto la coleta. No me acuerdo por dónde... No me acuerdo de los cortes que nos hicimos ya. A ver, suelta, no muy largo. A ver qué dale, sí. La verdad que la barba me gusta, sí. Oh my fucking god. Pero qué leches es esto. Oye, pues con la barbica no queda mal y con las gafas. Vamos a ir un rato así. Pues qué va, qué va. Por detrás es horrible. ¡Devuélveme, millonero! La barba me la voy a dejar así, casi me gusta mucho. Derrapado por los lados, corto por arriba y coleta. Esto creo que ya lo hicimos. A ver el corte de Elfo el rebelde. A ver, sorpréndeme. Oye, pues ni tan mal, ¿no? No, me gusta, me gusta así. Me gusta así. De hecho, vamos a vestirnos ya. Vamos a dejar de hacer el suit normal. Así, mucho mejor, perfecto. Y a lo mejor un viaje rápido me vendría bastante bien. Aquí mismo. Vale, perfecto. Bueno, creo que teníamos también un personaje pendiente de leer al señor este, el Borsodi. Vamos a leer también sobre él y nos quitamos ya de encima. Cuando Geralt se vio inmerso en la lucha entre los dos hermanos, eligió ponerse del lado de su socio Ewald. Y combinado sus fuerzas derrotaron a Horst y a sus guardaespaldas. Luego, Ewald se lo quiso agradecer de la peor manera. Intentó jugar sucio y quedarse con la casa de Maximilian. Por fortuna, el brujo mantuvo la cabeza fría y en lugar de masacrar a Ewald al momento, le propuso un trato que satisfaría a ambas partes. Después, sus caminos se separaron. Ewald se marchó para administrar la fortuna familiar y Geralt regresó a la senda del brujo. El brujo. Y todavía nosotros se le aliamos al... al cosaco. Al... Espérate que por aquí yo no puedo entrar. Con tantas paredes. O a lo mejor sí. Geralt. Ah, casi. Joder, tío, ¿en serio? Voy a tener que dar toda la vuelta. Pues nada, jugamos a Pac-Man. Seguimos los puntitos. Más fácil. No hay tanto que más fácil. Encima hay un puente, ¿sabes? Finca de los Von Everett. Parece un poco abandonada, ¿no? Oh, mírala que manja. ¿Una boda? ¿Quién se casa? Me decías que te ibas a casar. ¡Guau! ¿Una boda? ¿Quién? Un amigo de la Academia. Hablando de qué... ¿Varías conmigo? ¡Uh! ¿El anuncio era tuyo? Me encantaría, me encantaría. ¿Por qué? Un bebé. No. No, no! No. 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 Vale, tenemos que haber dicho, tío, que le quedaba Que le quedaba precioso, macho ¿Puedo cargar la partida? Sí, vamos a cargarla Sí, porque le quiero decir que se le está quedando preciosa Por si acaso Aunque A lo mejor Si no la pregunto de quién se casa No me voy a ofrecer ir con ella Habría que verlo ahora, ¿eh? Habría que verlo ahora, la verdad Voy a ir con mucho cuidado con lo que le estoy diciendo a Shani Porque Shani, pues Shani es Shani Ya sabéis, ¿no? Espero no haber cargado muy lejos Ah, no, fíjate si estamos aquí, de hecho Vale, perfecto Eh, que boda Te está quedando muy bonita Uy, 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 uy No me ha gustado su cara, ¿eh? Oh, fuck Fuck, 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 fuck Tío Ay, 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 ay Qué mal, qué mal, qué mal No nos lo dijo No nos dijo, ¿eh? No nos dijo Lo de la boda Ojito, ojito Cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado Y si le decimos la primera opción Y ya lo vemos Y nos quitamos las dudas de encima ¿Qué os parece? Aunque yo creo que va a salir mal, ¿eh? Pero bueno, podemos ver la Podemos ver la opción de diálogo Aunque sea Que me interese bastante Además, si estamos aquí al lado Ya ves tú Ya ves tú Así que venga Vamos a decirle la primera opción No mencionaste Que te ibas a casar Oh Vale, fíjate Yo creo que Ha salido mejor de todo, ¿eh? La opción Pues me encantaría Vale, perfecto Esto ya lo elegimos Perfecto Pues tenemos una fiesta Con la señorita Shani Eso es verdad Pero, jolín Aún así Aquí se puede vivir, macho ¿No? Un poco de trabajo Físico y tal Qué bueno que Podéis trabajar ¿Sabéis, cabrones? Oh, vale Mejor puede encender aquello Keral, ¿puedes? No, no puedes Vale Coronas Estamos bien Pero le tan difícil es Encender esto Tienes que encenderlo así a mano Parece que sí Vale Pues vamos a explorar un poquito el lugar ¿No? Al ser un mausoleo Aquí Pueden haber muchas cosas Interesantes Y coronitas Que nos van a venir bastante bien ¡Uh! Me reliquia A ver Bueno, estas espadas Son de Más 5 de daño Fíjate Nos mejora y todo Estas espadas son De la expansión Ya, ¿eh? A ver Sácala Geralt Sácatela Hombre, no se ve mal, ¿eh? No se ve mal Aunque prefiero La del brujo Porque nos aumenta La edad ya de señal Básicamente Cerrado Cerrado Perfecto Vale Partida guardada ¿Eh? Vale Imaginaba Me lo imaginaba Señores Madre mía Echaba la paliza Me lo imaginaba Bastante Oye, nos podemos Chutar bastantes Pociones, ¿eh? La verdad Bueno, ya no Pero Si nos tomamos La poción De Del búho real Fijaros que Fijaros que Nos regeneramos Súper rápido, ¿eh? Joder, chaval ¿Alguien más? Si tanto Dame la bombita En tu boca Una golondrina Por favor Una golondrina Por favore Menos mal Que el escudo Aguanta ¿Eh? Menos mal Que el escudo Aguanta Eyyy Perfecto Uff Nos hemos tenido que Nos hemos tenido que comer Bastantes pociones ¿Eh? Pero bastantes Pociones Vale, a ver Primero ¿Por dónde Vine yo? Vamos a ir Saqueando Todo esto Vale, musga Vale, vale A ver Venimos de aquí, ¿no? Si no me equivoco No, parece que no Pero no vamos a ir Saqueándolo todo Ya que así Nos podemos encontrar Cosas interesantes De la nieve De plata Y esmeralda Buah Genial Aunque claro Esto Esto no es No es lo que buscamos Pero aquí Un cadabre Todo A ver ¿Tú qué eres? Llave de la cripta Vale Será para entrar Por el otro lado No, imagino No sé si estoy haciendo bien Explorando este sitio Por si me meto Uy, si he de montar No creo que sea mejor Que la nuestra 65 La nuestra 85 O sea Uy, 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 uy Bueno, fíjate Que hay Hay tesoros Pero También Aractomorfos Vale Primero Primero, primero El aceite Segundo El escudo Bueno, más que el escudo El ignio, ¿no? Diría yo Ah, cabrones Me pillasteis Vale, 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 vale Vale Vale, queda una Ah, todo por culo Vale Comemos Y reparamos La espadita Perfecto Seguimos Sequeando Vale Mucha Mucha chatarra La verdad Pero nos vendría bien La chatarra siempre viene bien La cuestión es no perderme Aunque ya os digo que después de Después de la cueva Anda, mira Estamos abajo Después de la cueva De De Outward Esto Esto no es nada, eh Pantalones Coronas Creo que Debería vender Fuera de cámara Si no se me olvida Lo hago Esmeralda Perfecto Anda, amiga Mira, amigo Ja Pues ya está, ¿no? ¿O no? No, nos falta esto Creo No, no Aquí ya estuvimos Vale, ya está Ya está Pues vamos a echar aquí La sangre Pues no Imagino que tengo que buscar Esta ahora Vale, objeto de misión Has obtenido un nuevo objeto de misión Para usarlo Coló, coló Coló, coló Colócalo En El tipo Mira, aquí tenemos la máscara Por cierto, eh De Rey Foltest Ah, vale Ya la tenemos equipada Perfecto Pues Parque así Y ahora Bien Arise 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 From the dust Ye whose blood I have brought Arise As a friend For I am no foe Life And death Fire And blood Time to light the boat And fire Lo que yo estoy pensando chicos Es ir dejándolo ya Porque Si no a lo mejor se nos alarga mucho el vídeo Y me gustaría hacerlo del tirón La verdad Así que si yo creo que llevamos 32 minutillos Un capítulo un pelín más corto Pero yo creo que merecerá la pena Ya que en el siguiente pues haremos Del tirón Toda la misión de Vladimir Y lo mismo pues podemos alargarlo Un poquito para compensar Por mi parte nada más Espero que os haya gustado Si es así dadle a like Si no dadle a dislike Suscribiros y dadle a la campanita Si no queréis perderos ninguna aventura de Geralt Compartid el vídeo en vuestras redes sociales Si queréis echarme una mano Y poquito más Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo